Aquí en Radio Amistad no cobramos payola, los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Hola mis amigos, buena tarde. Aquí estamos con ustedes en Los Dominicanos Primeros. Un espacio para promover a los artistas dominicanos de ayer, de hoy y de siempre. Gracias por su compañía en este primer día de la semana, 6 del mes de julio del año 2016. Gracias por estar con nosotros. El cielo sigue despejado y tal como señaló Meteorología en su informe de ayer, la sequía, bueno la sequía no, las pocas aguas que caerían sobre el territorio nacional. Que los aguaceros serían dispersos y suaves en gran parte del país. Eso es igual a la llovizna. Pero no hay inseguridad con el departamento o los departamentos de meteorología. Nos sorprendió el pasado viernes, donde supuestamente no había de haber llovido en la hidalga de los 30 caballeros. Tuvimos también aguas a posadas en diferentes vías para llegar a el hogar. Y muchos vehículos que encontramos varados en un aguacero muy parecido al del viernes anterior. Iniciamos los dominicanos primero a través de Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Esto no lo aguanta nadie. Bueno, sálvese quien pueda porque esto no lo aguanta nadie. Todo está subiendo cuando parará Y el pueblo sufriendo y no aparecerá Todo está subiendo cuando parará Y el pueblo sufriendo y no aparecerá Y esto no lo aguanta nadie Y esto no lo aguanta nadie En estos días pasados A mi mujer dije yo Mami ya dimos el palo, nuestro asunto se arregló No vamos a trabajar, tenemos ropa y comida No tenemos que pensar en el costo de la vida Todo está subiendo, cuando parará Que el pueblo sufriendo y no aparecerá Todo está subiendo, cuando parará Que el pueblo sufriendo y no aparecerá Y esto, no lo aguanta nadie 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 Y así alegres y cansando Nos tentamos a esperar Pero el tiempo va pasando Y la cosa sigue igual Y ando pa' arriba y pa' abajo No hablando así no hay hacer Ando buscando un trabajo Aunque tenga fronteras Todo está subiendo, cuando parará La carne de vaca dos pesos, la de puerco ni se ve, no hay mantequilla ni queso, ni un lujo tomar café. Todo está subiendo cuando empanará, y el fuego va subiendo y no aparecerá. Todo está subiendo cuando empanará, y el fuego va subiendo y no aparecerá. Y esto no lo aguantará, y esto no lo aguantará, y esto no lo aguantará, y esto no lo aguantará. El pescado a unos cincuenta, pollo gringo a unos treinta, y una librita de arén que me cuesta unos sesenta. El aceite de maní, casi ha hecho peso el galán, y aunque se produce aquí, se entró todo con explosión. Todo está subiendo cuando empanará, y el pueblo subiendo y no aparecerá. Todo está subiendo cuando empanará, y el pueblo subiendo y no aparecerá. Y esto no lo aguantará, 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 y esto no lo aguantará. No lo aguanta nadie. Por ejemplo, mi marido sale y me deja un nocherito para la comida que no da tan aire, tan duro, duro, duro. Y esto no lo aguanta nadie. 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 Y usted, señora, que vive aquí, Naco, ¿qué opina de la situación? ¿Qué opina? Bueno, la cosa, la verdad, es que está bastante difícil. Imagínate, nosotros que podíamos. Ahora mismo no podemos hacer absolutamente nada porque ahora está la cosa que no lo aguanta nadie. Y esto no lo aguanta nadie. Y esto no lo aguanta nadie. Y esto no lo aguanta nadie. No lo aguanta nadie. Para la radio Amistad, las cuatro de la tarde, trece minutos. Este es el programa Los Dominicanos I. El sábado, el viernes, al anochecer, falleció una de las más destacadas locutoras de la República Dominicana, Norma Santana. Norma, hermana de otra perteneciente a los micrófonos, como Magali Santana. Una, clasificada junto a otras locutoras dominicanas como Gilda Colón, María Cristina Camilo y otras, pone en luto a los seguidores de las locutoras con sus programas. Claro, la situación ahora no es la misma que cuando en la voz dominicana trabajaban las hermanas en televisión, no, sino en las radios, Norma y Magali Santana. De ahí que la locución dominicana está con luto por el fallecimiento de una de las voces más hermosas de la historia de la radio dominicana, Norma Santana, quien fuera esposa del novelista Ido a destiempo, Marcio Veloz Magliolo, con quien procreó cinco hijos. La profesional del micrófono y del derecho expiró en el Centro de Diagnóstico de la Telemedicina Avanzada, CEDIMAT, donde recibía tratamientos para combatir la enfermedad que finalmente le ganó la batalla. Los restos de Norma Santana fueron puestos en la funeraria Blandino el pasado viernes en la avenida Abraham Lincoln y fueron sepultados el sábado a las once de la mañana en el cementerio Jardín Memorial. Detalles sobre esta magnífica locutora, simpática, tuve la oportunidad de conocerla en un momento en que producían el programa Radio Mil Informando, donde ella estuvo también intervenida en la lectura de los sucesos y cosas de ese sitio. Y de ese lugar, pues entonces nos dio mucho placer haberla conocida. Norma viene de una familia dedicada al micrófono. Su padre, Pedro Julio Santana, fue uno de los pioneros de la radiodifusión dominicana desde Radio Reloj, de Emisoras Unidas y Radio HIG. Sus hermanos, Magali y Pedro Julio Santana, así como su primo, Pedro María Santana, son voces que a través de los años se han destacado en las ondas hercianas. Se inició como locutora en 1955, precisamente en la estación que dirigía su padre. En 1959 pasó a formar parte del personal de Radio HIN, bajo la dirección de Homero León Díaz. En 1960, recomendada por Mario Álvarez Dugan, Cuchito, en su calidad como locutora y productora, fue llevada por el equipo encargado de conformar el personal artístico de la emisora Radio Caribe, donde se produjo el programa Pasaporte al Romance. A partir de 1960, reinició su faceta como locutora de noticias, trabajando al lado de profesionales como Osvaldo Cepeda y Cepeda, Lilín Díaz, Freddy Mondesí, Darío Aracena, entre otros. En 1961, Norma Santana concluyó sus estudios de derechos para convertirse en abogada. En 1962, produjo con Osvaldo Cepeda y Cepeda el programa grabado titulado Panorama Informativo para la Voz de los Estados Unidos de América. Otras emisoras en las cuales Norma vio acción que, por su excelente dicción y fluidez, así como entonación, laboró en Radio Popular, Radio Televisión La Voz Dominicana, Radio Unión, Radio Guarachita y Radio Clarín, entre muchas otras cosas de producción de la época. Aparte de que Norma y su hermana trabajaban en la locución, pues resulta que en el LP impreso y grabado en la voz dominicana, con el título de Luciérnaga, Remembranzas Musicales de Voces de Oro, insertaron al dueto de Norma y Magali Santana. Aquí tengo la grabación y la voz de la fallecida y destacada locutora Norma Santana y la de su hermana Magali. Bendito amor, hazle a mi alma lo que quieras tú, pero si no me lleves la luz de tu mirar. Hoy pongo en ti la esperanza, la fe y el amor, hazlo por Dios. En tu altar milagroso, no busco refugio, sin que sientas orgullo, ni razón de no ser dueño de mí. Bendito amor, hazle a mi alma lo que quieras tú, pero nunca venías la luz de tu mirar. Bendito amor, hazle a mi alma lo que quieras tú, pero si no me lleves la luz de tu mirar. Hoy pongo en ti la esperanza, la fe y el amor, pero nunca me lleves la luz de tu mirar. hazlo por Dios. En tu altar milagroso, no busco refugio, sin que sientas orgullo, mi razón de no ser dueño de mí. Bendito amor, hazle a mi alma lo que quieras tú, pero nunca me lleves la luz de tu mirar. Estamos en la presentación de Voces Dominicanas. Los dominicanos primero, aquí en Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. He pasado varios días, me comprometí con un oyente, si me di dispuesto a que yo le diera a conocer los nombres de los presidentes de la república. Le pregunté que si la nueva era de Trujillo, o si el nuevo siglo del 1900, o si antes, como el caso que corresponde a Lili, cuando ocupó la presidencia de la república en el año 1889, y fue ejecutado, fue sorprendido en Moca por un grupo de valerosos ciudadanos, ya que la sangre de Ulises Xerox Lili corría más que la haitiana. Eso fue en 1889, y se juramentó en ese año Miguel Gautier, ocupando el puesto de Ulises Xerox. Bueno, Ulises Xerox no fue ejecutado en el año que hemos señalado, en el 1889, sino que fue en 1899. Él ocupó por 10 años la presidencia de la república en forma tiránica. Con el ajusticiamiento de Ulises Xerox, Lili, Wenceslao Figueredo fue presidente en los años en que eran muy pocas la decisión de continuar en la presidencia de la república por los constantes abusos y amenazas que trataban de colocarse en una situación difícil. Wenceslao Figueredo, presidente en el año 1899, y Horacio Vázquez, también en ese mismo año tras un golpe de Estado. En 1999, Juan Isidro Jiménez tomó posesión de la presidencia de la república hasta el año 1902. En el 1902, Horacio Vázquez, como ya habíamos dicho, tuvo un efímero puesto como presidente. En 1903, cuando surgió, después de haber derribado de la presidencia a Vázquez, a Juan Andrés, no, Alejandro Walshill, que fue presidente durante tres años hasta 1906, cuando le entregó a Carlos Morales Lenguasco. En el año 1906, Ramón Cáceres ocupa la presidencia de la república hasta el 1911. En 1911, Eladio Victoria tomó la presidencia de la república solo por un año, hasta 1912, cuando se le entregó la presidencia al arzobispo de Santo Domingo, Adolfo A. Noel, como presidente de la república. Entre 1913 y 1914, José Borda Valdés fue el presidente. En 1914, Efímero, también Ramón Báez. En 1914, 1916, Juan Isidro Jiménez. Aquí hubo un hecho que convulsionó muchísimo a todos los habitantes de la república dominicana. En 1916 desembarcaron los gringos tratando de recuperar el precio y la moneda de un préstamo hecho en el año 1906. Juan Isidro Jiménez Grullón estaba en 1916. Él declinó la presidencia de la república. Después de dos años, aceptaron y fueron quitados de Siderio Arias, 1916, Francisco Enríquez y Carvajal, también en ese mismo año. Se le entregó en 1916 hasta 1954 el gobierno de los gobernadores militares de Estados Unidos. En 1922 hasta 1924, Juan Bautista Vichini Burgos tomó la presidencia de la república. En 1924, 1930, Horacio Vásquez. Y en 1930, el lapso de separación entre la posesión y la intención de Rafael Leónidas Trujillo para tomar la posición del presidente de la república a Horacio Vásquez. No fue así. Vino un lapso de tiempo en que se llevó a cabo las elecciones que ganó Rafael Leónidas Trujillo. Sus primeros periodos fueron de 1930 a 1938, el más largo de la república dominicana de todos los tiempos. Luego, en 1938 a 1940, Jacinto Peinado ocupó la presidencia de la república, el hombre visible, aunque la parte real era la de Trujillo, la que movía las marionetas. En 1940 hasta el 42, Manuel de Jesús Troncoso metió ahí un lío con Trujillo y mandó a quitarlo del puesto. Trujillo, inclusive, lo que hizo fue posesionarse como presidente de la república en el año 1942 hasta 1952. En 1942, Rafael Leónidas Trujillo ocupó la presidencia de la república y en el 52-56 subió por primera vez el hermano del tirano, Rafael Leónidas Trujillo, Héctor Bienvenido. Al salir en 1962 de la república dominicana o 61 trajas el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo Molina, Joaquín Balaguer se quedó como presidente ya que Héctor Bienvenido había sido el presidente y tuvieron problemas él y Trujillo y renunció a la presidencia de la república. Balaguer estuvo entonces entre 1960 y 1962. En 1962, después de la estampida de los trujillistas, se posesionó en la presidencia de la república Rafael F. Bonelli en el 63 Juan Bosch cuando le dieron el golpe de estado que estuvo compuesto en 1963 hasta el 65 por Donald Rick Cabral, Ramón Cáceres Troncoso, Tapia Espinal y Emilio de los Santos. En 1965 tuvimos tres presidentes a la vez en ese año. La junta militar Pedro Bartolomé Benoit la disposición de los que empezaron a resolver el problema por detalles que todavía todos sabemos. 1965 Rafael Camaño de Ño en la parte de San Isidro se reestructuró un gobierno en 1965 gobierno de reconstrucción nacional siendo presidente Antonio Inver Barrera el que muriera hace ya algunos días y a quienes lo ensalzaron como un superhéroe así esa palabra héroe mientras desde San Isidro enviaba los aviones a la carga al instaurar un nuevo gobierno provisional en la parte cívica Héctor García Godoy en 1965 casi al final de ese año estuvo como presidente hasta 1968 66 perdón en el 66 se organizaron las elecciones nueva vez y Joaquín Balaguer tomó la presidencia hasta 1978 Antonio Guzmán le ganó las elecciones hasta 1982 a Joaquín Balaguer en 1982 1986 Salvador Jorge Blanco fue a la presidencia de la república y Joaquín Balaguer volvió en 1986 hasta el 90 luego 94 luego 96 todas las decisiones como presidente de la república de Balaguer se pusieron en estas tres décadas o tres posesiones de la presidencia de la república aunque en 1999 le armaron la maraña ahí a Balaguer después de dos años en la presidencia de la república lo obligaron a renunciar y entonces en ese mismo año en el 96 ganó Leonel Fernández Reina que estuvo hasta el 2000 e Hipólito Mejía en el 2000 hasta el 2004 Leonel Fernández hasta el 2004 y de ahí en adelante hemos tenido al partido de la liberación nacional dirigiendo la república dominicana complacido el amigo porque también me dio lucha organizar las fechas de presidentes de la república dominicana mataron al chivo en la carretera mataron al chivo en la carretera déjenmelo ver déjenmelo ver déjenmelo ver mataron al chivo y no me lo dejaron ver el pueblo el pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo el 30 de mayo vamos a reír vamos a bailar vamos a gozar el 30 de mayo día de la libertad la libertad ay María ay María ay María ay María canta y no llores porque cantando se aleja me hizo lindo los corazones ay 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 canta y no llores porque cantando se aleja me hizo lindo los corazones mataron al chivo en la carretera mataron al chivo en la carretera déjenmelo ver déjenmelo ver déjenmelo ver mataron al chivo y no me lo dejaron ver el pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo el 30 de mayo vamos a reír vamos a bailar vamos a gozar el 30 de mayo día de la libertad matan al chivo en la carretera matan al capitán en la carretera la mamá gritaba la mamá gritaba de esta manera matan al capitán y no me lo dejaron ver en radio amistad la hora en todo el territorio nacional cuatro horas tarde treinta y nueve minutos si la seguridad de sus propiedades es una preocupación para usted la monumental de seguros tiene soluciones para que viva tranquilo en incendio y líneas aliadas la monumental de seguros es fuerte porque nuestro servicio cara a cara y a tiempo siempre resuelve por eso cada día más corredores de seguros confíen en nosotros la monumental asegura todo lo que tiene valor para usted así que para cada necesidad tenemos una respuesta adecuada la monumental de seguros en todo el país como el buen vecino no falla ven que monte cristi te espera una histórica ciudad un paseo en bicicleta disfrutar un día de pesca pasear por los manglares y el refugio de sus aves ven que yo te invito a disfrutar comodidad hoteles y restaurantes el reloj con sus campanas aventura en la mañana y la quietud de sus playas la belleza de sus gallos el arroz y sus bananos ven que amas de gris ay yo voy a saborear sus mariscos su rico chivo con orégano y sal ven que amas de gris yo me voy con mis amigos a la playa detrás del morro del muy rico chapuzón ven que amas de gris yo voy a disfrutar de los toros y civiles pintores con carnaval ven que amas de gris ven va a montecristi montecristi una realidad que lo tiene todo puedes enviar o recibir dinero desde puerto rico españa estados unidos francia canadá o de cualquier parte del mundo si usted puede enviar o recibir dinero de forma rápida segura y confiable a través de vimenca y western union en colinas mall teléfono 829 575 6162 o en plaza ulloa la fuente teléfono 829 724 6162 vimenca y western union ahora más cerca de usted en colinas mall y plaza ulloa la fuente te esperamos para servirte mejor aquí en radio amistad no cobramos payola los dominicanos suenan primero artista acércate a nosotros somos radio amistad la emisora de la familia dominicana vamos a continuar la presentación del espacio de esta tarde los dominicanos primero y queremos decirles al amigo que nos llamó creo que de la vega o de bonao que él hace algunos años escuchaba algunas canciones de Fausto la sala y se podía encontrar una de sus grabaciones y que él aparentemente solamente había grabado un disco bueno anduvimos de la cabeza a los pies tratando de encontrar la grabación de Fausto la sala dominicano pero pudo haber tenido grabaciones en cinta o en en otro sistema que no haya llegado hasta la radio difusión de la república dominicana mientras tanto les invito a continuar con los dominicanos primero el inolvidable guarionex Aquino el inolvidable se fuiste amor cuando iba a florecer jamás sentir primero cuando lleno de azul tu amanecer era una primavera te fuiste amor y hasta las mariposas dejaron el confín tan solo vaga el alma el alma de las rosas por el muerto jardín pero el recuerdo tiene fragancia de pasión de pasión y hasta su voz te llamará desde mi corazón de mi corazón oye como el pasado de fugaz ilusión de fugaz ilusión hoy suspira en el alma con su dulce canción tú fuiste amor cuando iba a florecer la más gentil y mera cuando lleno de azul tu amanecer era una primavera te fuiste amor y hasta las mariposas dejaron el confín tan solo vaga el alma el alma de las rosas por el muerto jardín dulce recuerdo que acaricia el pensamiento visión de luz que arde en mi mente sin cesar de aquella tarde en que mi corazón sabiento tuvo de amor un delicioso despertar si tampoco tú me dejarás recuerdo hermoso astro divino de suavísimo fulgor que está en mi sueño placentero placentero y venturoso meterás la imagen de mi casto amor Guaranex Aquino nos cantaba dulce amor exactamente en Radio Amistad las cuatro de la tarde cuarenta y ocho minutos los paimací con sabor se lo dije a mi compadre que no fuera la gallera que ese gallo sin topar se lo iban a matar te lo dije y te lo dije suelte ese gallo pelón que cualquier quiquiriquí le da un golpe de bolsón vívelo se lo dije a mi compadre que no fuera la gallera se lo dije a mi compadre que no fuera la gallera porque ese gallo sin topar se lo iban a matar porque ese gallo sin topar te lo iban a matar te lo dije y te lo dije fuerte ese gallo pelón te lo dije y te lo dije fuerte ese gallo pelón porque paquete y quiriquí le da un golpe de bolsón porque paquete y quiriquí le da un golpe de bolsón y te lo dije y te lo dije los paimasí con sabor y te lo dije se lo dije a mi compadre que no fuera la gallera se lo dije a mi compadre que no fuera la gallera porque ese gallo sin topar se lo iban a matar porque ese gallo sin topar se lo iban a matar te lo dije y te lo dije fuerte ese gallo pelón te lo dije y te lo dije fuerte ese gallo pelón porque paquete y quiriquí le da un golpe de bolsón porque paquete y quiriquí le da un golpe de bolsón ¡Ya! ¡Ya! Que te lo matan No suelte el gallo ¡Ay, no lo suelte! Que te lo matan Que te lo matan El género y el camelo Escuchábamos con los paimasí Aquí en Radio Amistad La emisora de la familia dominicana Gracias por acompañarnos Qué bueno que estamos juntos Una vez más Aquí en Radio Amistad El cielo está despejado Sobre esta área De la República Dominicana O de la isla Si queremos Tener Suerte De que no Tenga Lluvias rabiosas En horas de la tarde Fernando Casado Para los dominicanos primero Te vi Una noche de luna Besar una rosa El cielo El cielo bordado De estrellas Te hacía más hermosa Sentir la dulce emoción Y aunque no Y aunque no lo quieras creer Me robas Me robaste el corazón Divina mujer Tus cabellos Tus cabellos rizos Es inconcebible Es inconcebible Es inconcebible Que en tan poco tiempo Que ya tú me quieras Me contestarás Y por Dios Amor Amor Y tú lo debes Comprender Desde aquel instante En que me miraste Con tus lindos ojos Brotó mi querer La primera vista Que nació mi amor Te quiero Con toda mi alma Te adoro Con todo mi ser Me aprime La primera vista Que nació mi amor Los dominicanos Primero En Radio Amistad La emisora de los dominicanos Estamos casi terminando El espacio De esta tarde Pero Nos quedan Muchos programas Que hacer Si Dios así Lo permite De este Popular Salida De los dominicanos De los dominicanos Primero No hay cosas No hay cosas más malas Que morir Que mao No hay cosas más malas Que morir Que mao Más chingarrao Y yo carrao Si me quita mi colín Yo peleo Me quita la escuela Yo peleo Si me quita mi caballo Yo peleo Me quita mi cuchillo Yo peleo Me quita mi conducto Yo peleo Me quita la mujer Yo peleo Regale a los santos De tu devoción Regale a los santos De tu devoción Que yo no te jalle En un callejón Que yo no te jalle Si me quita mi cuchillo Yo peleo Si me quita la mujer Yo peleo Si me quita la escuela Yo peleo Si me quita mi conducto Yo peleo Si me quita la mujer No baile en gallera Que la mujer No baile en gallera Yo le pongo fiesta Cada vez que quiera Yo le pongo fiesta Cada vez que quiera Si me quita mi colín Yo peleo Si me quita mi machete Yo peleo Si me quita la mujer Yo peleo Me quita mi cuchillo Yo peleo Si me quita mi caballo Yo peleo Me quita mi conducto Yo peleo Llegamos así a la parte final del programa Los Dominicanos I. Muchas gracias por la amabilidad que han tenido de acompañarnos y les invitamos, si Dios así lo permite, estar de nuevo en Radio Amistad, en el programa Los Dominicanos I. Hasta entonces. Desde Santiago, República Dominicana, difunde sus ondas en los 1090, Amplitud Modulada, HIJM, Radio Amistad, una emisora con sentido familiar, para alegrar y orientar, siempre con la verdad. Desde Santiago, la hora en todo el territorio nacional. Cuatro de la tarde, 59 minutos. Para satisfacer el gusto y la necesidad de nuestras familias, de un... ...